El destino del mundo depende de lo que ocurra en la luna, debo impedir lo inevitable. Richtofen, estoy observando tus acciones y debo confesar que estoy preocupado. ¿Podrías explicarme qué haces exactamente en compañía de nuestros enemigos? Estoy preocupado. ¿Podrías explicarme qué haces exactamente en compañía de nuestros enemigos? Richtofen. ¿Richtofen? ¡Vosotros siempre termináis así! Espero que las mejores no sean solo en apariencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Algo me dice que deberíamos despejar la zona!